Seguimos fuertes, vamos a ir a gozar Esa vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita Soy solito, estoy esperando por ti Todo el día, soy saliente a por ti Hoy te separa, sinceramente creí En la ventana, no voy a hacer eso conmigo Sinceramente me enamoré, mentiramente me ilusione Sinceramente te quiero, mentiramente me ilusione Sinceramente me enamoré, mentiramente me ilusione Sinceramente te quiero, mentiramente me ilusione ¡Eso! ¡Muy bien, amiguitos! ¿Esto es sonido? ¡Complacido con la copaña! ¡Complacido con la copaña! ¡Eh! 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 ¡Para la gente más adena! ¿Dónde está la parejita más adena? ¡Ven, Martín! ¡Vamos a rinar! ¡Vamos a rinar! ¡Sí! ¡Vamos a rinar! ¡Eh! 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 Pero realmente me enamore, perfectamente me emocioné, sinceramente te quiero, perfectamente yo te amaré. Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá. ¿Qué tal los recuerdos, Leito Vito? ¡Eso! Siempre serás, Leito Vito. ¿Qué te gusta ahora, dice? Perdóname, que me enamore, perfectamente me emocioné, sinceramente te quiero, perfectamente me amaré. Perdóname, que me enamore, perfectamente me emocioné, sinceramente te quiero, perfectamente me emocioné, sinceramente te quiero, perfectamente me amaré. Eternamente te quiero, eternamente me emocioné, sinceramente me emocioné. ¡Ahora sí! La palma se rira, hey, hey, porque esto se rira, sí, sí, la palma se rira. ¡Eso! Y la vueltina, vueltina, esa vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita. Río, río, sí.